Si en la vida algo te lástima, échalo al chanchereche Si tienes algo malo encima, échalo al chanchereche Sólo date una vueltita y lo malo se sacude Todo lo malo se va, si lo mueves como ves Dame un paso, dame dos, pero con la punta al pie Dame un paso, dame dos, pero con la punta al pie Uh, 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 sacúdete Uh, 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 sacúdete Uh, 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 sacúdete Uh, 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 sacúdete Si en la vida algo te lástima, échalo al chanchereche Échalo al chanchereche, échalo al chanchereche Si tienes algo malo encima, échalo al chanchereche Échalo al chanchereche, échalo al chanchereche Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué es lo que se tenga o qué hacer Si no se da hoy, se da mañana, o pasado mañana tal vez Uh, 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 sacúdete Uh, 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 sacúdete Uh, 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 sacúdete Si, si, échalo al chanchereche Si, si, échalo al chanchereche Y en la vida algo se lastima, échalo al chetereche Si tienes algo malo encima, échalo al chetereche Dale un paso, dame dos, pero con la punta al pie Échalo al chetereche, échalo al chetereche Dame un paso, dame dos, pero con la punta del pie Échalo al chechereche, échalo al chechereche